11. El humano con el corazón abierto. 10. Máquina de pinball. 9. Jírafa de legos. 8. El monstruo de legones. 7. Hulk. 6. El faraón. 5. Barco de la fuerza naval. 4. Casa de lobo. 3. Carro que corre con aire. 2. Camioneta Volvo en tamaño real. 1. La mona levo.